Esta colección trata un poco del tránsito entre tres territorios, Chiloé, Valparaíso y ahora Constitución, el Maule. Así que de estas tres tierras he ido tomando desde paisaje humano hasta paisaje tradicional. Hay algunas leyendas también y ese es el recorrido, esos tres los territorios unidos por una visión. Lo importante acá es democratizar un poco el arte, expandir la frontera y esto viene a cumplir obviamente ese rol. Nosotros realizamos fuertemente los talleres formativos pero este es un complemento que viene a dar a veces la gente de afuera involucrando pinceladas de nuestra localidad para expandir su belleza a Nuevo Horizonte. La invitación es para visitar esta exposición, se encuentra en el segundo piso del Centro Cultural y va a estar hasta el 20 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!